Música Yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios Yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios He llegado a conocerle y a quererle Y él también me ama, cuando le clamo me atiende He llegado a conocerle y a creerle Él también me ama y cuando le clamo me atiende El evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación El evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación No me avergüenzo de amarlo tanto, es mi señor Compro mi vida, precio de sangre, me rescato No me avergüenzo de amarlo tanto, es mi señor Compro mi vida, precio de sangre, me rescato Y que perdido estaba yo en las tinieblas Me acerqué a Dios, me iluminó para que viera Ya nunca más me apartaré de su presencia Le alabaré y le honraré con obediencia Y que perdido estaba yo en las tinieblas Y que perdido estaba yo en las tinieblas Me acerqué a Dios, me iluminó para que viera Ya nunca más me apartaré de su presencia Le alabaré y le honraré con obediencia Ay, yo no tengo una religión Yo tengo una relación con Dios Ay, yo no tengo una religión Yo tengo una relación con Dios Ay, yo no tengo una religión Yo tengo una relación con Dios Jehová a Pablo le demostró Que el Evangelio es poder de Dios Y a mí también me lo demostró Que el Evangelio es poder de Dios Jehová a Pablo le demostró Que el Evangelio es poder de Dios Y a mí también me lo demostró Que el Evangelio es poder de Dios Ay, yo no tengo una religión Yo tengo una relación con Dios Ay, yo no tengo una religión Yo tengo una relación con Dios Jehová a Pablo le demostró Que el Evangelio es poder de Dios Y a mí también me lo demostró Que el Evangelio es poder de Dios Y a mí también me lo demostró Que el Evangelio es poder de Dios Que el Evangelio es poder de Dios Gracias por ver el video.